Camalote En lengua chaná se dice viraé atá, vejiga del agua. Atentos a la llegada del camalotal y de los troncos, los chaná comenzaban a trabajar de manera comunitaria levantando las tierras para estar a salvo de Atamá, Bolé, Taé. La crecida. A estas elevaciones, los lugareños, las conocemos como cerritos. Los arqueólogos le dicen montículo. Para los chaná siempre se llamarán tarú, más alto. Viraé atá, vejiga del agua, sin rumbo se ve, trayendo a escondidas tanta bichería cabalgándole. Amenaza en vira, llega la crecida y algo habrá que hacer. Viraé atá, presagia la mala, rute tundere. Se amontonarán un día y porque nunca lo sabrán, van a florecer, pero la flor no llegará al mar. Indio saber, indio presidente, pronto llega la creciente. Opa, trabajar, para levantar. Ote, un boletarú, este poblado, a ti guata, dere, a cada costado. Y así saber que estará a salvo. Te atamangoletae. Tiraé atá, a ti que es momento de seguir atento. Ote, ugan, bore, más tierra y cúte para levantar. Toda nuestra aldea y atamangoletae no nos va a llevar. Indio saber, indio presidente, pronto llega la creciente. Opa, trabajar, para levantar. Ote, un boletarú, este poblado, a ti guata, dere, a cada costado. Y así saber que estará a salvo. Te atamangoletae. Diraé atá. , BBQ, mío, minká, кому poca tar. Y así saber que estará a salvo. Gracias por ver el video